El hospital de Apartadoque desde hace 5 años es operado por la IPS Universitaria cerrará su atención al público luego de que no fuera renovado el contrato que expira este próximo 15 de enero. El avanzado estado de deterioro de sus instalaciones es una de las causales de este cierre. La IPS Universitaria es una de las causales de este cierre. La IPS Universitaria anunció que no renovará el contrato de operación del hospital de Apartadoque luego de que este finalice el próximo 15 de enero. Las instalaciones, según la actual administración municipal, ya completan más de 20 años sin que se le realice mantenimiento, lo cual representa un alto riesgo para los pacientes, aseguró el mandatario local. Por ello, se tomó la decisión de cerrarlo. Su convenio que tenía firmado no permitía hacer grandes inversiones en la infraestructura y hoy tenemos una infraestructura totalmente deteriorada, como la mostré en imágenes anteriormente, y no permite que allí se pueda seguir prestando estos servicios. Con su cierre, se pretende realizar las obras de mantenimiento y mejoramiento que permitan prestar un mejor servicio a sus usuarios. Por ahora, se plantea la realización de convenios con otras entidades prestadoras de servicios de salud para la atención de los pacientes del régimen contributivo subsidiado y no afiliado al sistema de salud. Vamos a mejorar la infraestructura, vamos entonces el día miércoles o jueves a hacer una invitación y hacer un convenio con una de las clínicas de aquí del municipio de Apartado para que atienda esta población previa a autorización de la Secretaría de Salud del municipio. Las EPS ya fueron notificadas del cierre para que realicen en los próximos 15 días los convenios con otras EPS para la atención de sus afiliados. Pues precisamente se pronunció el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, quien reiteró el ofrecimiento de 16 mil millones de pesos como aporte del departamento para la recuperación de la planta física del hospital de este municipio de Apartado, Antonio Roldán Betancur. Anunció que a partir del 15 de enero, Sabia Salud atenderá a los pacientes que deje de cubrir la EPS universitaria y además el gobernador le hizo dos propuestas al alcalde de Apartado para recuperar la unidad asistencial. Él asuma el hospital como un hospital municipal y que nombre gerente y empleados. Que si él le da temor, yo como gobernador de Antioquia vuelvo al hospital departamental, pero que siga siendo público.